Cuando sobre un asunto de tanta importancia, el jefe del Estado dice que hay que preocuparse por decisiones futuras, es que da apoyo a la sentencia de la Corte, que reforma la Constitución. Más aún si previamente resaltó que la República ha recobrado libertad de expresión, respeto del Ejecutivo a las otras funciones del Estado, y ese mismo día la Corte emitió dictamen sobre minería que complace al Ejecutivo. Peor si se trata de un tema que involucra a la familia, yendo más allá de reconocer derechos igualitarios que ya están reconocidos en la Constitución, a parejas del mismo sexo en la unión de hechos. El meollo del asunto está en lo que afirma el juez Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su voto salvado de la sentencia, al que adhieren los jueces Carmen Corral, Teresa Núquez y Luis Herrería. Perdón, Enrique Herrería. Salgado dice, como juez constitucional, afirmo que ni siquiera para proteger un derecho humano debemos convertirnos en sepultureros de la Constitución. Estamos en el siglo XXI. Para la vigencia de los derechos, el Estado constitucional siempre contó con la institución de la reforma constitucional que permite modificar la Carta Fundamental. Hay que tener presente que el juez constitucional no es un legislador, y menos todavía legislador constituyente. Más claro, no canta el gallo. Y si esa sentencia reforma el artículo 67 de la Constitución, que define al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, este es un caso de prevaricato para la Fiscal General del Estado. Pues resulta que Montecristi blindó a los jueces constitucionales contra el juicio político y la destitución, pero en ningún caso contra el enjuiciamiento penal. Se habría cometido un acto punible al asumir cinco jueces constitucionales la reforma arbitraria de la Constitución, suplantando funciones de legisladores constituyentes.